Música Música ¿Cómo te digo que me enseñes a ti? Música Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño, aún vive en mí No puedo más, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Música 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 Música